Esta es la última noticia en Política Nacional. A continuación, la información. El diputado Samuel Pérez informó que presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para evitar que el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral se vean obligados a obedecer una resolución ilegal emitida por el juez Freddy Orellana. El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral recibió formalmente la notificación de la cancelación del partido político Movimiento Semilla. La resolución fue emitida por el juez Freddy Orellana, quien ordenó esta medida tras considerar sentencias firmes y condenas relacionadas con el caso Corrupción Semilla.